El conocer territorios a veces da la sensación de poder, disfrutar de él, y más cuando se trata de agua. El nadar y poder refrescarte un rato hace más emocionante la aventura. Pero ten cuidado, en este video te explicaremos cuáles son los lugares más terroríficos que no puedes nadar. Me lo agradecerás porque te estoy salvando la vida. Si te gusta este tipo de videos, no olvides suscribirte y darle like, así nos ayudarás a seguir haciendo contenido extraordinario como este. ¿Quieres saber cuáles son los lugares en donde no debes nadar? A continuación te lo mencionaremos. 10. Lago Karachay Este pequeño lago se encuentra ubicado en el sur de los montes Urales, en Rusia. Es un lago considerado depósito nuclear. ¿Muy terrorífico? Pues sí. El lago quedó descubierto con polvo radioactivo es el más peligroso del mundo. Aunque actualmente no contiene mucha agua, su nivel de radioactividad supera los 200.000 valores normales. Además, se afirma que los ríos que están cerca de él también están contaminados. Y los lugareños padecen de enfermedades, de cáncer, leucemia. Inclusive los bebés han nacido con malformaciones. Una zona altamente inhabitable. Muchos cuentan que el lago se secó y los artefactos que tenía en el fondo fueron arrojados a los ríos cercanos. Esto hizo que también se contaminaran. 9. El río Ganges Aunque no lo creas, las aguas de este río son las más contaminadas del mundo. Al entrar en contacto con ellas, puedes padecer de disentería, cólera, tifus, hepatitis y hasta gastroenteritis. 10. Causa principalmente de los infantes de la India. Este lugar es sagrado, ya que ellos piensan que purifican sus almas y se liberan del pecado bañándose allí, sabiendo el grado de contaminación que existe. Incluso, esparcen las cenizas de sus muertos en esas aguas. Así que si deseas visitar la India, no practiques estos tipos de rituales. Además, muchos niños hindúes reciben clases de natación todos los veranos en este famoso río. Y para completar el ritual, las personas que no tienen para pagar una cremación, lanzan a los cadáveres al río directamente, lo que aumenta el nivel de contaminación. 8. El lago hirviente. Se encuentra en Dominica y está situado en medio de una región volcánica. Es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El agua de este lago tiene una temperatura de 92 grados, tan elevada, que solo al verlo se hacen burbujas. También puedes apreciar el vapor. El color es azul grisáceo. Pero es tan peligroso que si se baña una persona puede sufrir grandes quemaduras. Por lo tanto, su acceso es restringido. Además, si alguna vez te has quemado en la ducha, eso no es nada para lo que se siente sumergirse en este pantano hirviendo. 7. Pozo de Jacob. Este manantial ubicado en el lecho del río Cypress Creek, a su paso por Wimberley en Texas, es uno de los más atractivos por su belleza y aguas cristalinas. Además, cuenta con cuevas subterráneas, pero el que intenta explorarlo le cuesta la vida. Siete hombres y una mujer intentaron investigar por este pozo y perdieron sus vidas. Tiene una dimensión de 10 metros de profundidad, pero si se adentra en el fondo puedes encontrar muchos misterios. Las cuevas que se encuentran internamente en él se dividen en cuatro. La primera está bien iluminada y puedes visualizar algas y una variedad de peces. Está aproximadamente a nueve metros de profundidad. La segunda cueva presenta algunas dificultades con las entradas, porque son muy estrechas incluso una persona puede quedar atrapada. Ya ha ocurrido y su profundidad es de aproximadamente 24 metros. La tercera cueva está compuesta por grava que si la toca se desprende fácilmente y puede sufrir un atasco. Y la cuarta cueva se conoce como cueva virgen. Su acceso es mucho más complicado, de ahí se deriva su nombre. No ha podido ser explorada a profundidad. En la entrada, el cuello es muy estrecho. Ya un buzo se quedó atrapado con la bombona de oxígeno y gran parte de ella es de piedra caliza, que al tocarla puede producir un derrumbe fácilmente. 6. El río Nilo. ¿Está infectado? ¡Qué locura! Sí, chicos. El río Nilo posee gusanos esquitosomasa, el cual infecta a los caracoles y a las personas que en él se sumergen. Además, tiene una cuenca de drenaje de aproximadamente 10 por ciento del área de África. En realidad, el Nilo está lleno de cocodrilos que usan el agua turbia para esconderse de sus presas cada año. Cientos de personas son atacados por cocodrilos del Nilo en África Subsairana. Así que ya tienes dos grandes motivos por no bañarte en este río, ya que las posibilidades de vida con respecto a grandes cocodrilos que allí habita es mínima. Aquí en la parte superior derecha encontrarás un link, el cual te redireccionará a otros videos extraordinarios como este. 5. Playa de Hanakapiai. Al verla, puedes apreciar lo paradisiaca que es, pero ten cuidado con esa playa. Guarda muchos secretos, porque su arena blanca, aguas cristalinas y sin ningún ruido alrededor, que te permita disfrutar de la tranquilidad, son muchas de las cosas que atraen este lugar tan misterioso, ya que sus mares están infestados de tiburones. Además, la ubicación es una zona volcánica y sus aguas presentan radiación, y las medusas serían tu fiel acompañante, las cuales son consideradas unas verdaderas trampas mortales. Es tu decisión si deseas bucear en este mar, que verdaderamente es considerado un infierno. Además, en los letreros de la playa están numerados los muertos, que hasta los nadadores más experimentados no se atreven a retar. 4. Burbujeante Crick. Atención con este arroyo. No es uno al que te puedes bañar. Es una vertiente de desechos que existe desde hace muchos años. Así que no puedes pensar en nadar allá, porque los materiales en descomposición son muy elevados. Además, el agua llega a medir 430 grados bajo tierra. Anteriormente se permitía nadar en las áreas acordadas, junto con los carteles que indicaban la cantidad de muertos. Pero últimamente sus temperaturas han subido a tal punto que se ve las burbujas y no se permite el ingreso al agua. Aunque aún los visitantes pueden obtener una vista magnífica del lago. Incluso tiene una pasarela para poder apreciar de cerca las burbujas. Y es increíble que la natación esté prohibida en este lugar y todavía vale la pena hacer el viaje para conocer el paisaje. 3. Agujero Samaesan. Este se encuentra en el Golfo de Tailandia. Además, este país cuenta con costas muy increíbles. Esta colección de islas lo hace muy llamativo para los extranjeros. Pero eso en realidad no es problema. Lo preocupante es el Agujero Samaesan y es especial para ser explorado por buceadores profesionales en aguas profundas y con un equipo adecuado, ya que su profundidad es de 85 metros. Agregándole sus corrientes de agua, que son muy fuertes. Algunos buceadores son afortunados de ser rescatados por barcos que pasan, pero no todos corren la misma suerte. Y eso, agregándole que anteriormente fue un vertedero militar donde en el fondo se encuentran explosivos. Algo súper peligroso. Queda de tu responsabilidad si te das un zambullido en estas aguas. 2. Sumidero del Nido de Águila. Situado en la zona occidental de Wikiwetch, este nilo alcanza 315 metros de profundidad, que es sumamente peligroso hasta para buceadores más expertos. Y además, este lugar cuenta con una historia aterradora. El plan de 5 finlandeses es explorar este sumidero, pero a esta aventura solo sobrevivieron 3. Hay que acotar que no solo la profundidad hace que estas aguas sean peligrosas, sino que cuenta con unas paredes muy delgadas y oscuras para mayor complejidad. El agua es heladísima. Y además de ello, un desgarro del traje puede costarte la vida, provocándole a la persona hipercapnia. Esto produce taquicardia y otras arritmias. Ahora, ¿cuál será el lugar más terrorífico que no puedes nadar? El número 1 lo ocupa Kipufals. A los turistas les encantan los lugares mágicos como Kipufals y los fanáticos que les hipnotizan las alturas. Este lugar está prohibido entrar por su elevación, ya que una caída de allí es mortal. El territorio ha sido favorito de muchos visitantes para nadar un poco, pero las cataratas son muy poderosas, especialmente en tiempo de lluvia. La mejor forma de acceder a ella es desde las aguas, ya que si deseas caminar por encima, las paredes son muy resbaladizas y rocosas, provocando la muerte. Ya este arroyo tiene varias víctimas. Lo más recomendable es que si deseas conocer este sitio, es mejor bañarse en las piscinas que se forman en la parte superior. ¿Qué riesgos puedes correr al visitar Kipufals? Pues el riesgo es muy grande, ya que esta cascada tiene una reputación súper peligrosa. Cinco personas han muerto por ahogamiento en cinco años, así como muchas otras lesiones. Debido a esto, actualmente se encuentra bloqueado el acceso allí. Sin embargo, muchos visitantes han intentado irse por rutas ilegales y les ha ocurrido lesiones muy graves. ¿Te atreverías a nadar en este lugar? ¿Y sí es cierto que es muy espectacular este lugar? Chicos, la respuesta es sí. En Hawái podemos encontrar las mejores cascadas del mundo. Muy impresionantes los paisajes que allí se observan, pero hay que tener cuidado al querer disfrutar de este lugar. Además que sus aguas son cálidas, el senderismo es muy bueno. Puede disfrutar de vistas paradisíacas, mucha vegetación, la tranquilidad es única. Pero lamento decirte que actualmente está cerrada por el peligro que representa. Pero este peligro no solamente se observa en estos lugares. Hay que dar recomendaciones a la hora de visitar estos sitios. Contar con guías turísticos. No dejarte llevar por lo paradisiaco del lugar. Busca carteles de información. Sabemos que a muchos viajeros les gusta retar a la naturaleza. Pero debes saber que muchas veces no se corre con la misma suerte. Y es que en lugar de llevarte un lindo recuerdo, te puedan llevar a ti de recuerdo. Sabemos que nadar es muy saludable. Pero antes de sumergirte en cualquier lugar, tomas tus previsiones. Ya que no solo puedes ahogarte, sino que puedes terminar devorado por criaturas. Nuestro planeta es un territorio que aún sigue en investigación. Y que muchas veces no podemos contenernos cuando visitamos sitios nuevos. La imprudencia es la que hace que ocurran los accidentes. Si viajas solo o con familiares, trata de tomar tus previsiones en todos los sentidos. Ya que una verdadera aventura pudiera convertirse en una tragedia si abusamos. Nosotros mismos somos dueños de nuestras acciones. Explorar genera una adrenalina que a muchos los llena de satisfacción. Pero debes saber si son sitios desconocidos seres condescendientes de los peligros que tú corres. Muchas de estas áreas anteriormente mencionadas contienen nombres de víctimas que no supieron hacer las cosas. Y resultó un accidente que les quitó la vida. Ahora que sabes las zonas más terroríficas que no puedes nadar, queda de tu parte si deseas explorarlos tú mismo. Si te gustó este video no lo olvides suscribirte, dale like y activa las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.